La lucha de la mujer campesina que nos amantitó, en este momento también podemos decir, en un país caribérico, el muerto y machista, donde la mujer cada vez más avanza y crece, y sobre todo que va ocupando un sitial maravilloso en el orden de la justicia. La muerte no es vulnerable que el hombre. Es difícil abordar a una mujer, sin embargo los hombres somos un mundo más déficit, porque tienen tantas cosas los hombres, generalmente para los hombres y para muchas cosas más, pero las mujeres son firmes, porque las mujeres son mucho más fuertes que los hombres, y por eso son mucho más firmes en su municipio y también en sus valores. La emancipación de nuestro país, por ejemplo, en el campo educativo, cuando uno toma, por ejemplo, las 46 universidades del país, 65% de los 62% ya son mujeres. Como un ser de grandes fortalezas, describió a las mujeres el obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís, en medio de la misa, por el Día Internacional de la Mujer. El religioso llamó a las féminas a luchar por la equidad en los trabajos, en el hogar y en la sociedad en general. Porque a pesar de que las mujeres van avanzando, pero todavía están en una debilidad demasiado grande respecto a los hombres. Porque a veces en un hogar, un modelo contada continuamente, el esposo es profesor y la esposa es profesora, pero cuando llegan a la casa aquí se les pegan un lugar, y aquí se les pega material, y aquí se les pega un lugar. Es decir, llevar el peso. Entonces muchos hombres que se sientan porque aquí están trabajando, y la mujer no está trabajando. Y la mujer tiene 30 o 4 veces más trabajo. Joan Luis Cordero, NTN, su noticiero regional. ¡Suscríbete al canal!